Bueno, voy a hacer un memorando de lo que lleva este Gearbox, que luego me va a tocar enumerarlo y se me olvidan las cosas. Vamos a ver. Tenemos un nozzle Modify con air seal recién desempaquetado. Una cabeza de cilindro Modify, anodizada en azul con doble junta tórica, recién desempaquetada. El cilindro es el SRC que pertenece al Gearbox. Con respecto al Gearbox, aparte de tener muy buen aspecto y los engranajes estar impolutos, hay una cosa que me ha dado muy buen rollo, y es que este Gearbox se lo he comprado al taller de un amigo y no se sabía muy bien la procedencia, ni cuánto tiempo había estado en el taller, ni vaya usted a saber, era de las sobras del taller. Bueno, pues traía este pistón SRC. Si tengo que juzgar, vamos a ver si esto me enfoca para que lo veáis bien. Si tengo que juzgar por el aspecto de los dientes de este pistón, yo diría que este pistón no ha jugado una partida entera. Que se han dado los tiros de prueba y ya está. Si tengo que juzgar por el aspecto. Es que le veo unas mínimas mosquitas de uso, pero vamos, de las que se producirían en un primer ciclo cuando lo disparas, pero lo que es desgaste, es que ni el más mínimo. Y mira, todos los dibujitos. Bueno, está simplemente rigurosamente nuevo, con lo cual me da la impresión de que el Gearbox debía estar nuevo. O muy, 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 muy poco usado. O son muchísimo mejores de lo que yo sabía, los SRC. Que es una marca que tengo muy inexplorada, pero que bueno, he descubierto que es una marca taiwanesa. Que oye, no es chinorre chinorre, o sea que bien. Y de hecho los engranajes son de acero y tienen un aspecto estupendísimo. Bueno, sigamos enumerando. El Tuppet Plate es el de un Gearbox Zima. No os da igual porque el Tuppet Plate, con que sea decente, aguanta perfectamente. El Tuppet Plate lo he tenido que cambiar y no dejarle el SRC porque no encajaba bien con el nozzle. Hay que decir que este Gearbox SRC es un versión 3, pero proviene de un G36. Por eso hay cosas que no me servían. Por ejemplo el gatillo. El gatillo también es Zima. La parte eléctrica del gatillo es, dejadme pensar, es G&G. Del AK-74 de G&G cuando se lo quité para ponerle el Titan y de ahí tiene el cableado de plata y mi MOSFET. MOSFET con freno activo. La jaula del motor, como no me servía la propia del... Ay, que bueno, que mira, que maravilla. Espera, que se le pega todo. Es que tiene buena pinta el motor, eh, los imanes. Estoy entusiasmado. A ver si se quiere sostener el sol. Mira, sí. Bueno, pues el motor es SRC, el que venía, pero la jaula no me servía porque era una jaula de G36, que son diferentes. Así que lleva la cima. Esta jaula negra es la cima. Los engranajes, hemos dicho que son los SRC, el antirrevesa también, la guía de muelle ya he dicho que es una LCT. Y creo que ya lo hemos dicho todo. Sí, sí. Ah, no, el pistón. El pistón no me quedaban ya pistones buenos de sobra, de marca Pijos. Y entonces este, que tenía por ahí, no tengo ni la más remota idea de qué pistón es. Pero, he visto que el SRC, que lo tengo aquí, estaba más nuevo. Este le tengo segado yo a propósito el segundo piño, eh. Estaba más nuevo, pero este tiene tres dientes de acero al final, cuando más tensión tiene que ejercer él. Entonces, bueno, he preferido ponerle este, que también está rigurosamente, vamos a ver si enfocamos. Bueno, rigurosamente no. Este sí tiene un poquito de marquita de uso, ¿veis? Que se marcan donde pillan los dientes del sector gear. Pero vamos, mínimo. Está nuevecito. La cabeza de pistón es una Modify recién desempaquetada. La junta tórica es una junta de bitón de 2 milímetros. Que sella perfectamente. Así que, esto es todo lo que lleva. Por el momento, este Gearbox. Si todo va bien. Ah, bueno, y la lámina superior, que también es la cima, porque la que lleva, como el G36, se ve que no tiene que enganchar cables, pues lleva una demasiado anodina. Me gusta más que lleve para enganchar los cablecitos. Así que usaré esta. Y el selector plate lleva el SRC, que en principio debería bastar y sobrar. Vale, pues recapitulado todo. Dejo el vídeo en mi canal para tenerlo a mano. Bueno, pues tras montaje ya tenemos el SRC listo y funcionando. Lo voy a repasar porque creo que el tappet hace un poco de resistencia y podría estar añadiendo más trabajo. Y antes el gatillo se me atascaba un poco y no llegaba a resetear. Ahora, se quedaba aquí como enganchado y no reseteaba. Así que miraré también. Le he tenido que limar un poquito el agujerillo para que entrase porque eran de ligeramente diferente tamaño los ejes de su gatillo original de G36. Es verdad, no me estoy equivocando. Y el de acá. Pero ahora está funcionando bien y de todas maneras le voy a repasar eso. Pues así estamos.